Música Mi nombre es Armando Mayer Mendoza, rescatista de animales en situación de caño maltrato. Tengo 68 años, aproximadamente 15 años, y desde entonces estoy aquí trabajando con ellos. ¿Cómo fue que usted se empezó a dedicar y rescatar a estos caninos? Bueno, mi primera experiencia fue cuando trabajaba en una empresa donde habíamos rescatado a una perrita que estuvo a punto de ser atropellada en la vía rápida. Entonces esa perrita permaneció en ese lugar y le dábamos de comer y en una ocasión me estaban asaltando. Y la perrita fue la que entró al kit y ella fue la que me salvó. ¿Lo rescató una perrita a la que usted ya había rescatado? Sí, exactamente. ¿Le regresó el favor? Sí, de allí nació mi amor por los animales y pues fue como me dediqué a ellos. El señor Armando Maya Mendoza hoy necesita de la ayuda de todos, pues debido a su edad no cuenta con la fuerza suficiente para volver a levantar su hogar y el de los 52 caninos a los que ha rescatado. ¿Con las lluvias qué fue lo que ocurrió en este santuario? Bueno, me destruyó lo que es, pues ustedes pueden observar las cabañitas allá al fondo, son de los perros más grandes que se quedan allá en la parte de atrás porque todos los perros medianitos y pequeños se quedan adentro de la casa. Entonces, pues me destruyó todo. Y sí. Ahorita vemos que le están ayudando. Sí, yo debo pagar para que me ayuden. Las 24 horas aquí estoy, no salgo ya, yo ya no estoy en posibilidades de salir. ¿Alguna condición? Sí, yo de hecho deambulo con bastones porque se me cayó una pared de cemento aquí mismo y me lastimó la columna y las piernas. De hecho, ahorita ando buscando un carrito para mí no es válido porque no puedo ir a la iglesia porque ya no camino de aquí a dos cuadras porque ya no puedo. Los 52 perros que viven en su albergue improvisado están listos para ser adoptados, contó. Y de hecho todos están en adopción, solamente no he tenido éxito a los grandes porque ya son muy viejitos. Están desparasitados, están vacunados, están esterilizados. Y pues yo no pido nada a cambio, solamente que te den referencias de dónde van a estar los animalitos. Que estén bien cuidados. Que estén bien cuidados. ¿Algún número de cuenta, número de teléfono, a dónde las personas se pueden comunicar con usted para hacer donaciones y su ubicación? Tengo un número de cuenta de Banco Azteca. Ok, es el número de Banco Azteca al cual pueden comunicarse. Avenida Luis Moya, en 1980, en la esquina con calle 18, Colonia Libertad Parte Baja, Tijuana, Baja California. Estoy al lado del Templo Bautista Berea y contra la esquina de las Madres de la Calidad. ¿El número telefónico? 6-6-4-7-29-12-53. Además precisó que cualquier tipo de material para reconstruir su hogar es bienvenido. Sobre todo material de construcción para ese lugar. ¿Qué tipo de materiales? Block, cemento, varilla, lo que quieran ofrecernos será bienvenido, sí. Pues yo quiero empatizar en que los animalitos son una responsabilidad de todos y a todos competen el tener que ayudarlos. Y sobre todo que nos apoyen a las instituciones que trabajamos para estos animalitos porque necesitamos de todos. No podemos hacerlo solos. Muy bien, ya lo escuchaste. Si deseas ayudar, no dudes en comunicarte. Yo me despido, mi nombre es Oshly García, con información de Kenia Reyes, imágenes y edición de Jaciel Acevedo para El Imparcial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!